por tercera vez, fue intendente entre 2004 y 2015. Esta es la primera vez que sí lo hará con un gobierno nacional de su propio partido. Estuvo reunido además con el presidente Luis Lacalle Pau la semana pasada y lo recibimos hoy aquí. Buenos días, besos y gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Un saludo grande para toda la televedad. Bien, y felicitaciones, hemos felicitado a todos los intendentes electos. Nos van quedando algunos más tarde, ya algunos se olvidaron de las elecciones municipales. No hace tanto todavía. Pero sí, pasa tan rápido todo. La verdad que sí. Bueno, cuando ganó anunció que se iba a reunir con todos los partidos políticos para armar su equipo de trabajo. ¿Ya empezaron esas reuniones? No, todavía no. Siempre dije que más que para hacer el equipo de trabajo, dije que me quería reunir con todos. Si me tocaba perder o ganar, lo dije antes, porque me parecía que cada uno tiene mucho para aportar. No importa el partido que representás, sino que si tenés buenas ideas, si tenés buenos proyectos para el departamento, creo que al que le tocara ganar, tenía que reunirse con todos. Por lo tanto, esas reuniones se van a dar con todos los otros candidatos, con todos los otros partidos, para intentar de sumar. Siempre hay que intentar de sumar. ¿Y la transición cómo va a ser? ¿Se ha reunido también? Bueno, me imagino que ha tenido igual en estos años mucho diálogo con Bascú. Sí, ha habido diálogo, siempre diálogo, por más que Bascú haya sido el intendente. Pero de algo hay siempre, sí, hemos conversado. Pero a partir de ahora, de fin de octubre, ya vamos a empezar a hacer esa transición, que hay que hacerla. Por más que se es del mismo partido, siempre hay una transición de por medio. ¿Cuáles son las prioridades para Soriano? Las que pide la gente, ¿no? Trabajo, vivienda, inversión. Después está la BC de las intendencias, por supuesto, que es las calles, que las luces, que la reconoción de basura, que el medio ambiente. Caminaría rural. ¿Hubo algo de eso, de esa conversación con la calle Pou, sobre alguna, por lo menos, algunas propuestas de inversión, algunos planes para hacia dónde se dirigen las inversiones en Soriano? La calle lo que está planteándonos es que quiere un desarrollo para el interior y le quiere poner ganas a que el interior tenga las mejores posibilidades. Y no digo que no las haya tenido para atrás, sino que por ahí, de forma diferente. Y yo creo que eso lo dijo ante la campaña, lo dijo ahora y nos juntó a todos para decirlo lo mismo. De que pretende que haya inversión en el interior, pretende dar algunas posibilidades mejores a aquellos que inviertan en el interior. Y yo creo que esas cosas hablan de que realmente hay una intencionalidad del Gobierno Nacional de que nuestro interior... Yo no digo que haya sido olvidado, porque yo creo que olvidado, no. Yo creo que interior, Montevideo, capital... Yo no creo en esa separación. Yo creo que al revés, en la unidad del desarrollo de todos es el desarrollo del país. Así que él tiene la intención de echar una mano al interior para dejar un poquito la zona metropolitana como que se desarrolla más fácil, más fácilmente, y darle una posibilidad fuera. Algunos departamentos igual la tienen relativamente más sencilla, porque, por ejemplo, los turísticos pueden capitalizar esas inversiones o ese desarrollo a través, precisamente, del turismo. ¿Cómo lo puede hacer Soriano? Sí, no solo lo turístico, lo comercial, lo productivo. Soriano es un departamento productivo por excelencia, el que más produce grano, carne terminada, pero, sin embargo, no tenemos valor agregado a lo que producimos. Poca industria. Y yo creo que hay que ir por ese camino, de tratar de dar valor agregado a las cosas. Por eso que ese desarrollo que hablamos del interior, yo creo que tiene mucho que ver en el trabajo que se puede hacer en conjunto con un Gobierno Nacional. Y también hay que trabajar mucho con lo privado. Yo creo que no nos podemos quedar en lo público y en qué es lo que hacemos nosotros como público. También hay que trabajar y hay que coordinar y hay que tener esa sinergia entre lo público y lo privado. No olvidarnos del tercer nivel de Gobierno. Los alcaldes también juegan un rol importante. ¿Y en ese sentido tiene algún plan ya o algún proyecto, algo que le gustaría ver de acá cinco años, materializado en el departamento? Bueno, hay proyectos que quedan a nivel estatal, hay proyectos que quedan establecidos. Por ejemplo, el Soriano Arena, que es un proyecto ambicioso, deportivo, en el viejo Estadio Costa, que sí, piscina climatizada, Mercedes no tiene una piscina pública climatizada, sí lo tiene Dolores, se hizo en estos periodos anteriores, pero no lo tiene Mercedes, por ejemplo. Es muy ambicioso. Pero yo creo que eso es momentáneo y estatal. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar el país entre lo público y lo privado, para que aparezca mano de obra. Nosotros necesitamos laburo, para laburar, que la gente labure, necesitamos que las cosas, y que la gente invierta, para que aparezca ese laburo. En lo turístico, algo. De hecho, creo que Soriano, despacito ha ido dando pasos. Hotelería, gastronomía, lugares como Palmar, La Graciada, La Concordia, Villa Soriano, Santo Domingo, Soriano. Yo creo que lo histórico nuestro tiene para desarrollar turísticamente, y de hecho se ha hecho, pero yo creo que le falta todavía, falta mucho, y hay potencial en eso. Pero igual, creo que nosotros no podemos obviar de que Soriano, un departamento productivo por excelencia, se produce alrededor del 50% de los granos del país, salen de ahí. Por lo tanto, yo creo que ese es el camino fuerte y es donde tenemos que invocarle para que aparezca la mano de obra para la gente. Me imagino por eso cambiar las prioridades en este año de pandemia, lo que pudo haber sido un programa, quizás para estos cinco años, con esta nueva realidad. Hay una nueva realidad por la pandemia, no hay duda. Hay una crisis mundial, que Uruguay no escapa a la regla, y Soriano tampoco. Ahora también es cierto que el campo ha sido el que ha seguido tirando del carro. El campo, vos viste que el rubro del campo ha seguido trabajando, se siembra, se cosecha, los gananostan, se ordeña, se sigue haciendo todo. Pero por supuesto que hay un momento difícil donde hay rubro muy complicado, y Soriano no escapa a esa regla, ¿no? La gastronomía, el tema de los catering, el tema de las fiestas, todo eso está muy caído, muy complicado. Pero bueno, yo creo que tenemos que seguir tratando de primero cuidar la salud y después tratando de ir desarrollándonos de alguna manera de que no compliquemos este tema, que esta pandemia es muy complicada y que la gente hay que cuidarla. Así que seguiremos por ese camino. ¿En lo productivo tienen la esperanza o el proyecto de que sigan llegando inversores argentinos como han llegado al agro en los últimos años? Yo creo que Uruguay tiene una... Me parece que Uruguay tiene un desafío grande ahí y que nos están viendo cada vez mejor. Uruguay ha marcado seriedad a lo largo de los años en todo sentido, jurídicamente, socialmente, y hoy a nivel de la salud. Yo creo que es algo más para que nos miren de muy buena manera. Y bueno, yo creo que hay que, de este momento tan difícil que es la pandemia, sacar buenos provechos. Bueno, a mí me parece que en este tema de qué significa una pandemia mundial, Uruguay está muy bien visto y yo creo que hoy hay gente extranjera y de acá también, porque hay que cuidar a los que están acá siempre poniéndole el hombro, que están pensando en invertir en nuestro país. Y me parece que se da, bueno, porque tenemos un país serio y Argentina y hoy se está así. Hoy llaman telefónicamente, hoy hay gente que está pidiendo cruzar el puente para ver alguna inversión en el lugar, sí es cierto, no hay que alentar falsas expectativas, pero sí es cierto que se está dando esa situación. Llaman y por ahora hay que decir que esperen. No, llaman y bueno, si cumplen con todos los requisitos, podrán cruzar, ¿no es cierto? Si vienen, si tienen la posibilidad, ahí verá, a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿En qué se interesan los argentinos? ¿En invertir en qué concretamente? Y bueno, hay gente que está llamando por algún tema de cría y frigorífico de cerdo, que ya se había manejado a nivel del Partido Colorado en la campaña, pero ahí hay una anécdota, porque bueno, era el mismo inversor que llamaba a dos o tres lados a la misma vez y decíamos, bueno, están llamando mucho, pero al final, después que terminó la campaña nos dimos cuenta que era lo mismo. Pero no importa, pero lo cierto es que puede ser importante. Hay gente que tenía subdesarrollado un parque industrial y bueno, hoy llama para ver si retoma el tema. Zona franca, que podría darse, lo hablé con el presidente, podría darse, pero ojo, también hay que cuidar el resto. Yo creo que hay una movida interesante de afuera que nos están llamando, que están, no solo a nosotros, creo que también a nivel de los privados, se llaman entre ellos para desarrollar, hemos visto algunas industrias en Argentina que se están diciendo que se van para Chile, que se van para Uruguay. Bueno, hay que tratar de capitalizar. El tema es que generalmente quedan en la zona metropolitana, porque es la zona cercana a Montevideo, la zona cercana al puerto, donde están los mejores servicios, capaz. Bueno, hay que intentar que desembarquen allá. Hicieron énfasis también en el acondicionamiento de las rutas nacionales para poder, en parte, también una de los motivos es agilizar esas dinámicas de comercio. Allá en Surio no nos podemos quejar, ¿no? En estos periodos, yo creo que en el último periodo fundamentalmente en Soriano se ligó o se vio de buena manera, sería por la producción y por el puerto de Nueva Palmira, ¿no? Las rutas en general están bien, están bien. Todas las rutas que vienen, la ruta 21, la ruta 2, la ruta 14, que es un pedido de muchos años, hoy la ruta 14 está nueva, por lo tanto hay muchas posibilidades, incluso para el turismo, la ruta 14 que a Palmar a veces era intransitable la ida hasta Palmar. Hoy tenés la posibilidad de ir al Représ Arlago de otra forma, ¿no? Antes era inviable, te diría, o mucha gente le disparaba por el tema de la ruta, hoy ya no. Así que en el tema de la ruta yo creo que hemos mejorado mucho, hay que seguir mejorando por supuesto, pero se ha mejorado. Besos, le consulto si en algún momento pensó que los hechos judiciales, las dos imputaciones de la justicia a Bascú podrían haber perjudicado su candidatura por ser del mismo partido y por otro lado uno de los candidatos frenteamplistas, Julio Guastavino, había dicho hay plena conciencia del liderazgo de Besosi y su aparato en el departamento, han usado el clientelismo con funcionarios hace 35 años que no hay concursos, es una política seguida en contrataciones, Oriano está en el primer lugar de la lista de designaciones directas, dijo que está en un informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil del año pasado. ¿Cuál es su respuesta? No, no es así, de ninguna manera, Julio. En campaña se dicen cosas para ver si se captan los votos, si fuera así no nos hubieran votado, porque la gente eso es público, la gente sabe lo que pasa y no pasa en la intendencia, para eso tenemos los contralores, el contralor del Tribunal de Cuentas, el contralor de los distintos partidos en la Junta, por lo tanto la intendencia lo que hace es trabajar y hacer obras, que es lo que hemos hecho siempre, es una línea política que va a llevar 20 años en el poder, el Partido Nacional lleva 30 en Soriano, y bueno, a veces Julio, un gran amigo, un compañero, puede decir esas cosas porque bueno, creo que, pero la constitución si a vos te ampara, yo dentro de la constitución todo, por fuera nada, y yo cuando ha habido que hacer un concurso se hace, cuando ha habido que hacer designación directa se hace, cuando ha habido que hacer un sorteo se hace, por lo tanto no creo que, bueno, yo creo que la prueba está en la elección y clientelismo político no, porque la gente no se le pregunta cuando vos ponés a alguien a trabajar si fuera directo de qué partido es, de hecho, tan así es que en mis administraciones han tenido directores de todos los partidos, tan así que han sido candidatos a la intendencia por el Frente Amplio, por lo tanto, y por el Partido Colorado, después, yo les digo a algunos, después que los pusimos los llevaron para arriba porque son candidatos, o sea, qué quiere decir, que capaz antes no los visualizaban como candidatos y después que estuvieron en la dirección de la intendencia blanca fueron candidatos, por lo tanto, yo eso, creo que son gajes del oficio y de la época electoral, porque nosotros, si vos vas allá y le preguntás a la gente si en algún momento hay una estrategia en ese sentido, no la hay, no hay ninguna estrategia, ahí lo que hay es proyectos y propuestas de gobierno departamental y a la vista están y la gente decide. ¿Y qué elección le dejó el caso Bascu? ¿Qué elección? A usted, ¿qué elección? Ah, ¿qué elección? Y bueno, yo creo que elección que Agustín, yo creo que no hubiera querido pasar nunca por esto. Yo creo que el asesoramiento a nosotros a veces cuando no estamos, no venimos lo suficientemente preparados para estar en una función pública, porque es así, para eso están los cargos de confianza y están los que te asesoran y bueno, yo creo que Agustín sanamente, muy sanamente, nunca pensó que le podía pasar esto porque él lo siguió haciendo pensando y estamos hablando, yo no voy a entrar con un tema Bascu que es historia, pero a mí lo que te deja es que hay que tener mucho cuidado, que hay que hacer las cosas muy bien, que hay que asesorarse muy bien y que realmente la función pública es para hacer las cosas de la mejor manera, manejamos los dineros de la gente, por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado, pero yo te aseguro que algún día la justicia, en el tema público estoy hablando de Bascu, algún día va a determinar y va a laudar de una vez por todas esto que todavía no lo ha hecho, yo creo que en algún momento lo va a hacer. ¿Y nunca creyó que le iba a perjudicar electoralmente? No, porque en Soriano si vos recorrías la gente, la gente sabía de qué estaba hablando, se dijo mucha cosa a nivel nacional que no tiene nada que ver con la realidad, entonces allá en Soriano la prueba está en la elección de vuelta, está porque Bascu, algunos decían que era el delfín mío, no era ningún delfín mío, yo... Bueno, la justicia es una sola para todo el país, no importa si uno está en la capital o no... pero yo no estoy hablando de la justicia, estoy hablando de la gente, dije que la gente en Soriano, me preguntaron si me acudicó, la gente en Soriano sabía realmente cómo era la cosa. Pero ¿y cómo era realmente la cosa allá que no era acá? Por eso digo, la justicia lo imputó, pero la decisión es una, no importa nada. Está bien, pero se hablaba de millones y millones de pesos, en un tema que decían que Bascu se autocompraba y que hacía las compras porque a él se le ocurría favorecerse y la estación que en aquel momento tenía el 50% Bascu, nunca, siempre compró menos que en la época mía o que en la época de La Paz o que en la época del Fito Garesani. O sea, eso en la época que fue menos, en la época que era dueño... en una estación de su propiedad y vendió ganado que estaba en garantía? Digo que se lo olvidó. No, pero esos temas son privados que yo... Bueno, pero se manejó todo el tiempo pero también es verdad que alguien puede decir de qué están hablando cuando hablan de dos imputaciones para recordar a la gente yo siempre digo la imputación de lo privado es privado yo no me quiero meter yo hablo de lo público de las estaciones de servicio claro, del tema de las estaciones de servicio y él me pregunta por qué si me perjudico yo creo que no porque la gente allá sabía de lo que estábamos hablando en el tema ese y que nunca hubo una mala intención de Bascu nunca hubo una mala intención un error sí una equivocación puede haber habido pero nunca una mala intención y menos los números que se manejaban pero bueno lo de Bascu pasó fue y la justicia está para la verdad fue electo pero hasta que no asuma sigue siendo diputado porque fue electo diputado y se está votando justamente ya a fin de mes ya me voy dejo mi suplenta bueno es que en realidad usted dijo que era un bicho político y tenía más ocasión de intendente que de legislador sí dije siempre cuando fui a la candidatura de la diputación lo dije en la anterior también pero que me gusta mucho más la intendencia que la diputación que la legislación es una realidad y entonces dije miren mi suplente siempre dije miren mi suplente porque voy a intentar la intendencia si logro la intendencia me voy a quedar en la intendencia y voy a dejar quien hoy es mi suplente María Fajardo una gran compañera en dicho cargo y bueno y así se dio se dio que la gente me dio primero esa posibilidad y además porque no me podía algunos dicen ¿por qué intentaste una cosa si después iba a hacer otra? bueno muy sencillo porque yo a mi partido lo tenía que apoyar desde algún lugar era fácil quedarme balconeando era el plan B digamos pero más que el plan B no me podía quedar balconeando en una elección nacional con mi partido teniendo posibilidades balconeando la de afuera y no estando en la arena política realmente y tampoco me gusta estar desde afuera y decir ah si pierden perdieron otros yo no yo me gusta ponerme adelante y bueno si pierdo si gano gano y si pierdo pierdo y bueno lo hice diciéndole a la gente lo que iba a hacer y ayer se comenzó a votar el presupuesto y hoy a partir de las 10 ¿no? tiene artículo por artículo a las 11 reunión de bancada y a las 12 empieza la decisión viene a acompañar un poco también la suplenta para alternarnos un poco ya se enlargan las jornadas y alternamos un poco porque ella fue la que estuvo trabajando en los últimos tiempos fue eso ¿apoya los cambios que se han previsto para algunos artículos que se están pidiendo? ¿y según qué cambios? ¿está de acuerdo con todo el presupuesto? ¿cómo está? con todos los artículos vamos a entender que vengo de una campaña electoral que no miré todo el presupuesto por supuesto que no no lo miré todo el presupuesto bueno pero ahora está ocupando su banca el legislador estoy ocupando mi banca y para eso tengo mi gente de mi partido que ha estado trabajando en la comisión que han estado trabajando permanentemente para confiar en ellos ni qué hablar nosotros somos somos un partido nacional donde trabajamos orgánicamente pero pero sí yo estoy de acuerdo con el con el presupuesto sí no pero hay algunos cambios que se fueron presentando que quizás estaba de acuerdo con los cambios sí no los que se han ido presentando si es por si es por nuestro partido sí puedo estar de acuerdo ahora hay algunos que también que se han presentado de otros lados ayer me estuvieron tirando un tema al oído con el tema de las intendencias porque lo que estoy mirando más ahora que me toca irme también es el tema de que este presupuesto donde está estamos parados como intendencia ¿qué es lo que le dijeron hacer? por ejemplo los compromisos de gestión que tenemos siempre los tuvimos yo no le tengo miedo porque siempre tuvimos compromisos de gestión con el Frente Amplio yo tuve 15 años gobernamos con el Frente Amplio esta línea política no está desde el departamento no nos quejamos no nos fue mal no fue muy bien nos abrían las puertas gobernamos en conjunto por lo tanto yo no tengo miedo a los compromisos de gestión ya los tuvimos con el Frente Amplio y los sorteamos yo creo que que los que lógicamente habrá alguno que no lo sorteaba que le corresponde a ese decirlo a nosotros lo sorteamos y no tuvimos problema compromiso de gestión está bueno en definitiva para que bueno redunda en la mejor gestión del departamento así que no hay que tenerle miedo bien Guillermo Besoso muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes gracias por invitarme y un gustazo la verdad hasta luego muchas gracias gracias